Escuchen, vamos a jugar un juego, se llama Late Shift y se basa básicamente, por lo poco que tengo entendido, en un juego de tomar decisiones y hay como 7 finales diferentes, el final depende de las decisiones que tomes Puede llegar a estar muy, muy, pero muy bueno Vamos a ver qué onda Tienen que meterse en la peli, eh O sea, no sé cómo será ni siquiera Pero quiero sorprenderme al 100% y disfrutarlo Así que los invito a disfrutar la experiencia conmigo Uh, me gustó, o sea, me atrapó de entrada De algún caudal armonioso, infinito e importante Quizás sí se vea desde lejos Pero de cerca y con los ojos abiertos, ¿quieren que les lea? No veo ninguna evidencia de que todo este orquestado Bueno, lean ustedes, boludo Uh, ¿esto es lo típico de que se quejan de la humanidad? Es la típica trama de que se quejan de la humanidad De la gente que no... De la gente egoísta que no se fija en el otro, que no tiene empatía ¡Soy ese! Uh, pará Egoísmo Ché, está... hay que leer muy rápido Uh, ok, acá se va a poner difícil, ¿no? Chupame la pija, pelotudo, estoy apurado Mentira, te ayudo Llegué, lo ayudé y llegué Bien, buena decisión, bien tomada Es como ver una peli, pero yo estoy... yo tomo decisiones Es como ver una peli junto, boludo ¿Y qué significa late shift? ¿Como cambiar tarde? ¿Llegar tarde? Eres alto ahí Cásate No puedo decidir robarme el auto, boludo O matar a este viejo y hacerle una llave en la nuca Viejo puto Bien, hay dos caras fuera, el resto están logados, debería ser una buena noche quieta Uff, elijo que se saque todo, quiero poner que se saque todo, ¿como hago? El dios del mewi Que tira rostro, que ese es el fachero Pará, ¿de qué trabajo? No entiendo Tipo, muevo autos en un garage, ¿no? ¡Robátelo, rey! ¡Dejame elegir! ¡Robátelo al choto! Robale una rueda, nos compramos todos los iPhones que queremos ¡No! ¡Machista de mierda! ¡Soy machista! ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me tiró una sonrisita! ¡Ah! ¡A ver si puedo llamarlo por teléfono o algo! ¡Dejarle mi número en la guantera! ¡No sé! ¡Algo, amigo! ¡Uuuuh! ¡Mirá ese Porsche! ¡Déjame manejarlo! ¡Please! ¡Ah! Se están yendo Ok, trabajo en un estacionamiento básicamente En una cochera ¡Uh! Siento que se va a repudrir ahora ¡Sí! ¡A vivo! No es mi novio ¡No es mi novio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sugar Daddy! ¡Eso es Sugar Daddy! Lo va a guardiar conmigo ¿Qué estás leído? ¡Ah! ¡Estoy leído tus ojos! ¡Es muy feliz para mí! ¿Qué querés, flaca? ¿Qué querés coger? ¡Ah! Necesito un favor Necesito las claves de la Maserati ¡No! ¿Se toca a la nariz porque está mintiendo? ¡Lenguaje corporal! Escápate con ella, flaco Escápate conmigo Vete conmigo Vamos a fugarnos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por qué? Cuestionemos un poco ¿Por qué? ¿Por qué? Tan entregado no Tan entregado no estoy Aunque me gustes Ok Hice una prensa Una prensa prensa Que podía ponerse en esta partida en Maserati Eso fue un rato ¡Naaa! ¡No me creo! ¡No me creo nada! ¿Un grand? ¡Ah! ¡Un cien de ellos es tuyo! ¡Si me dejes tener esas claves! ¡Doscientos! ¡No! ¡No! ¡No me lo olvides! ¡No! ¡No! ¡No me lo olvides de que te voy a llevar un caro de 200.000 de lbs de aquí de la noche ¿De acuerdo? Bueno Fue Ver cámaras ¡No! ¡Me va a robar la llave! ¡Soy un imbécil! 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 Si reviso me roba la llave Me roba la llave Me roba la llave ¡Ya está! Me la robó Literal No me quedé sin el pan y sin la torta ¡Soy un imbécil! ¡Soy un imbécil! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Hey! ¡Paralos! ¡Nikisham! ¡Oh Dios mío! ¡Nikisham! ¡Nikisham! ¡¿Para schools?! ¡Por favor! Gracias ¡No! ¿Qué le pasó? ¡No sé manejar! ¡No sé manejar! ¡No sé manejar! ¡No sé manejar! ¡No, amigo! ¡Estoy remetido, eh! ¡Estoy remetido en la peli! Conducir, huir ¡Ah! ¡Me voy a comer un tiro! ¡Ah! ¡Qué toqué! ¡Ah! ¡Me dan muy poco tiempo de elegir, man! ¡No me dan tiempo para elegir, boludo! ¡Es que si huyo, me dispara! Literal ¿Puedo poner pausa? Sí Parale, subo el volumen, ¿quieren? ¿A dónde me metí, man? ¿A dónde poronga me metí, boludo? Bueno, que pase lo que Dios quiera, ¿no? Que la rubia venga, por favor ¡Chupame la pija! ¡Que soy un analista ahora, boludo! ¡Veintiún por ciento! ¡Me la juego! ¡Eh! ¡No me dio bola! ¡No me hizo caso! ¡No me metieron en una mafia, man! ¡No me metieron en una familia! ¡No me metieron en una mafia, no me metieron en una mafia, pero no me metieron en una mafia. Estoy muy consciente de cuántas personas tiene que ser. Sí, vamos a llamarlo. ¿Quieres decirle a Mr. Wu que hemos perdido una oportunidad de ganar las manos en este bol? Porque yo no. Tenemos una venta de oportunidad y vamos a usarlo. Bien. ¿Cómo? Dejadlo para morir. Vamos a hacer un corte y intentar encontrar un reemplazo en los próximos... En los próximos 30 minutos. Llega a Dan y si no lo entiendan. Tendrán todo ese iris peat. ¿Lo van a matar? Mira la facha que tengo. ¿Contradecir? Obvio. ¿Protestar? ¡No, no, no lo hagan! ¿Diffenoxin? ¿Qué diablos es eso? No, no quiero. No, no quiero. No, no quiero robar. Sí quiero. Jeje. En el fondo quiero. ¿Qué hay para mí? Obvio. Insistir. Les doy más seguridad. De que no los voy a fallar. De que no los voy a fallar. ¡Vamos! Nooo. Eh... Pasé de ser un rehen todo ahí... Todo... Renoso. Casi me drogan. A ganar plata boludo. ¿La rompí? ¡Oh, shit! Quedate con la plata, tengo que decidir, tengo que decidir, quedate, quedate con la plata. Amigo que venga la rubia, sabe como, como todo bien. ¡Misterios, mujeres y dificultades! ¡Uff! ¡Mucho para la noche quieta! ¿Qué hacemos con este auto con tanta tranquilidad? O sea, nadie lo rastrea, nada. Nada. Entonces, estamos aquí para que les damos de la vuelta. Estamos aquí para que les damos de la vuelta. Si vas a poner luces LED en tu cuarto, nunca pongan las luces verdes a traer arañas. Bien. No, no, no he acabado de estudiar en un largo tiempo, Ko. ¿De qué hacer? ¿De estudiar? Bueno, entonces, hoy en día es tu feliz noche. ¿Cómo haces eso? Porque la única cosa que estudiar ahora te va a obtener es un empleado. La educación maldita no es una excusa para robar tu noche. Estamos robando de personas que están preparadas para gastar millones en un pez de pollo cuando sean mucho más valiosos en el mundo. ¡Ehhh, vamos! ¡Banco, vamos! ¡Vamos, choria! No estoy de acuerdo. ¡Cojamos! El crimen todavía es un crimen. Esfarsate un poquito. Lees. Lees si viene la cabeza. 940. ¿Dos pesos? ¡Dos pesos! ¡Dios pesos! ¡Voy a robar en una subasta, amigo! ¡Dios pesos! ¡Dios pesos! ¡Voy a robar en una subasta, amigo! ¡No! Increíble. ¡Bien! ¿Qué estás diciendo, querido? Che, pasé de ganarme 200 libras de las 1000 libras de la rubia a ganarme un montón de acá. Increíble. A ver, a ver, a ver. ¡Uh, es este! ¡Es este el objeto! ¡Es este! Empezamos con 10 pesos. No, las palabras claves. ¡Bien! ¡Señor! 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 ¡Ey! ¡Que rompimos! ¡Eso! 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 ¡Me encanta esto, amigos! ¡Muy tenso! ¡Eso! 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 ¡La dejo, la dejo! ¡Que siga! ¡Dale, dale! ¡Que siga! ¡Vamos a picársela esto! ¡Tan piola van a ser! ¡Chupame la pija viejo lleno de plata! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a ver si estás! ¡Dale! ¡Basta, viejo hijo de puta! ¡Es una taza de mierda, hermano! ¡Eleven la tengo con la señora! ¡Dale, gracias, madame! ¡Eleven la pinta a tu pinta! ¡Eleven la pinta a tu pinta! ¡Eleven! ¡Eleven la pinta a tu pinta! ¡Eleven la pinta a tu pinta! ¡Eleven la pinta! ¡Eleven la pinta! ¡Eleven la pinta! pero eso es el niño porcentaje bro está empujando para que el viejo puje más para que nosotros ganemos más jugado igual ya está ya está ya está más es jugado más es jugado ya está ya está ya está no nos abusemos no nos abusemos ahí va y ahora pasamos de ganar que 23 millones a ganar 11 millones y medio robando eso increíble pero está bien lo que dice flaca no yo no sé pelear flaca hice dos meses de taekwondo me rompí la pierna aaaah hago lo que dice hago lo que dice quiero ver qué pasa mi compa el probabilidades qué guapo que decir la verdad se la doy me gusta esto está bueno los bancos ahí los smoking uh la del espejo es buenísima la puede hacer con la cámara en celu también lo vi en flash en la serie que siga siga el baile siga el baile yo me pienso sacar un millón de dólares de esto no me importa lo que pase igual a este viejo le pega una piña en la nuca lo duermo amigo tan peor lo va a hacer chupame la pija el golpe menos sorpresivo que vi en mi vida boludo chupame la pija boludo pero le avisaron una hora antes no hacerlo hacerlo dale 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 ayuda ya está re jugado jajaja no lo va a matar no lo mates no lo mates no lo mates no lo mates desmayalo nomás lo mato por mi culpa no lo mato por mi culpa no no lo puedo creer Ay, la puta madre, boludo A ver, ahora me va a preguntar si los insert Si pongo mal los códigos Es que acá no me la puedo jugar Porque si pierdo Ya, o sea, si Ustedes me entienden Código correcto Porque acá me pongo un juego yo Si los atrapan a ellos, me atrapan a mí A no ser que en las cámaras del garaje esté registrado Que me obligaron a hacer esto Que se vea como el chabón me apuntó con un arma Y ahí podría zafar en el juicio Gracias, mate Voy a llevarlo con ti Qué loco como han grabado todas las alternativas, ¿no? Pero la mina capaz lo iluminó Uy, ¿te imaginas? Que está todo armado Mal, la mina, la rubia puede ser parte del equipo, boludo Mal No, no creo No, no creo No esperaba que esto sea tan fácil Sí, salió muy bien, ¿eh? Literal Saludar Sí Toma los cinco Ay, gracias Para nada No te confundas Pará, recién me conocés, flaca Uy, le gusto Mantener silencio Más blanco me voy a quedar todavía Más en silencio Menos me vas a poder predecir Sí, para mí ¿Ves? Sí, el pibe está buenardo, amigo ¿Sabés cómo se la doy? O sea, con respeto Si él quiere, obvio Es una película Es un juego de toma de decisiones Chat, para los que están ahí Y no entienden nada Pero es como una peli Lo que yo decida va a ser Tiene como siete finales diferentes Dependiendo de lo que yo decida Por ahora, el personaje principal Que sería yo Es un chabón que Cuida autos en los garage Y los estaciona Y un chabón vino Y nos apuntó con un arma Y nos obligó a ir a robar Básicamente Y un poquito fue nuestra decisión No les voy a mentir Quisimos robar Robamos una taza de una subasta Cerrá el orto Pelotudo de mierda Hablar Se agachaba No te puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Eso fue por mi culpa Porque hablé, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que fue por mi culpa Por hablar Que si yo mantenía el silencio No chocábamos ¿Cómo puede ser Que una palabra termine En tanto efecto mariposa, boludo? ¿Me estás jodiendo? No lo puedo creer No lo puedo creer, literal ¿Se repicó? ¿Me estás jodiendo? ¿Me escuchas? ¿Me abren los ojos? Ok, hay un petróleo Mira, tenemos que salir ¿De acuerdo? Ah, no, man What the fuck No puedo creerlo Si no hablaba, no pasaba esto, en serio Che, la taza estará revista ahora viva No, no me digas que esto termina en una historia de amor Entre dos fugitivos Agarrá la taza, please Sí, señor Me encantó Y si no, no vale la pena nada de lo que hicimos No, man, qué fea situación, boludo Qué locura Full shockeante, boludo Va a explotar Buen hecho que la lo fui ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Vamos a tomar este bolso de la policía, donde se pertenece ¿Qué? Señor, vamos a tomar este bolso de la policía Che, pero ya estamos rodeados, boludo, dale ¿Y la taza? Ah, la tengo en el bochicho Mal, dice, detrás del accidente Y fue culpa del pelotudo Que no miró ¿Vos sabés que esta me va a querer robar la taza? Ay, esta me va a robar la taza No me fío un carajo, amigo No me fío un carajo No puedo creer que chocamos, man No lo puedo creer todavía Todas iguales Todas, ¿no? Toditas Hola, señor Wu Tenemos la taza de porcelana de 11.5 millones de dólares El resto murió Recartel Dale, la puta que te parió Tengo la taza Chupame la poronga Eh, lo sigo Galleta de la fortuna A ver qué dice mi fortuna Morirás No, la mía va a decir La mía va a decir Deberás tener sexo con Alguien de esta noche ¿Gol de boca? Ey, ven ahí, cracks Los felicito No, no 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 No, señor Wu Cabeza de taza Cabeza de taza de porcelana de 11.5 millones de dólares Tengo miedo ¿Qué es tu negocio? Se la va a mostrar de una, amigo No nos la va a pagar No nos la va a pagar Nos la va a chorear ¿Por qué has traído esto aquí? Porque tuvimos un acuerdo No me ha hecho ningún acuerdo Nunca te he visto antes Mira, el hombre que hizo el negocio Está muerto, ¿ok? Por eso te trajimos tu bol Mi bol Ahora se va a reaprovechar Va a decir que el trato era de dos dólares Que nos conformemos con lo que hay Ah, ves que te digo Managando a robar esa bol Es bastante impresionante Pero elegirlo a robar en el primer lugar Es nada menos de la insanidad Nos la tomamos por ti No me dais ningún orden No a ti o a nadie ¿Qué? La rompo ese bol No es solo una maldición Es también un suicidio No entiendo Para la familia de Troy La posesión de ese bol Es una cuestión de honor Ellos han combatido las guerras Por eso La rompo y listo, amigo La rompo a la mierda No creer No creer Si sabes cuánto pagaron Entonces sabes que tu 20% es mucho más alto de lo que pensabas Sería ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? ¿Te dices dudar? ¡Pelado! La orden es la muerte La única orden que estoy dando es a ti ¡Suscríbete! 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 No te encuentras de nuevo. ¡Fuck you! Vamos, Matt, vamos. Ellos tienen una línea que vale cero millones de dólares. A lo mejor pueden conseguir cientos de dólares por vender una copia. Pero no es lo original porque la tengo solo. Uh, a ver qué decía. Un hombre joven puede confiar a los ojos, pero un hombre joven puede confiar a sus ojos. No entendí. ¿Sabes sobre la opción? ¿Cuántos peligrosos son? Y se la jugó igual. Sí, todo lo que nos dijimos. Y aún no nos ayudó, ¿no? Esto realmente no nos ayuda, ¿no? Fue la oportunidad que nos llevó a la calle. Necesitamos un plan. ¿Qué has hecho? Vamos a darle la taza y nos vamos a otro país. Un mejor plan. No. Ahora, vamos a ir a la policía, Mei Ling. Como lo deberíamos haber hecho en el primer lugar. Esa es terrible. ¡Epa! Estás muy cerca. Me intimido. Beso. 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 Beso para ganar la atención. Beso. 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 ¿Sabes cuánto porcentaje de tu mente es consciente? Probablemente menos de uno. Ahora, eso es un porcentaje. Así que confía cuando te digo que ir a la policía es una mala idea. ¿Para? Beso. Te voy a seguir, creo. Bebues. Alright. Alright. Let's go. Te voy a seguir creo solamente porque... Soy muy pajero. Mentira. No me funerco. No, o sea, yo creo que si vamos con la policía A este punto, nos arrestan Porque yo ya tuve malas intenciones de ladrón O sea, yo ya tuve malas intenciones Yo ya me las mandé La policía nos va a arrestar O sea, no me queda otra que irme con ella, boludo Ah, la que robó la taza, ¿eh? ¿Cómo? ¡Smith! ¡Qué tarado! ¡Qué tarado! Turn it on ¿Para? ¿Did you believe we? ¿Dónde you nothing about the job? You look come with me, didn't you? Yeah, that's not what I asked you No, I didn't watch this conversation, mate I don't know I thought we were delivering the ball for 20% job done I should be back out home by now, soaking in the box Ah, what? Yo debería estar sentado en un macerati Con una rubia yendo a una fiesta ¿Qué? Somebody must want this thing Why has no one tried to contact us? Is there any way we can get to just phone messages? Or what about that place in Chelsea? Maybe they've tried to contact us there Just shut up, could you? ¿Qué? Oh... ¿Por qué hizo eso? Porque sentí que... Ups Andate a la concha de tu madre La puta que te recontra ¡Rimil parido! Andate a la concha de tu hermana ¡No me podés dejar así! ¡Nah! Andate a la reconcha bien puta de tu vieja Llevate la tasa y metetela en el orto ¡Nah! Dejate de joder Amigo No sé El viejo ese no se parece a No importa Nosotros ya estamos muertos ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada Ventana 100% ventana Vámonos por arriba Por arriba Por arriba Por la terraza Por la terraza Nos tiramos por paracaídas Ya nos vieron Ya nos vieron Ya está ¡Noooo! El peor escape del mundo, man Ah, pero son más lerdos que una babosa Cogiendo con un caracol Nos van a matar, amigo Literal ¿Qué pasa? Hola ¿Quieres una tacita de té? ¿Qué ironía? No, no sé No, dale, flaco No, no, no sé dónde está Nosotros tuvimos una noche muy larga Si no te vienes a tus sentidos Puedo asegurarte de que tú La tiene ella, ¿no? No, el señor Chon Van Chon Mira la pinta de mafioso que tiene Todo picado Pillo, te pegaron un cachetazo ¿Te pensás que te ibas a seguir teniendo miedo Con el cachetazo que te comiste? Es que me lo hicieron y lo quería hacer Lo siento ¿Dónde está la taza? ¡Ah! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Lo que yo dije era verdad! ¡Había una copia! ¡Noooo! ¿Qué es ese objeto de tortura raro? No lo puedo creer Top 3 spoiler que llegaron lejos Boludo, lo sabía yo ¿No? No No, ¿por qué es eso? A ver, vení a hablar conmigo viejito, que te pego una piña ¿Qué? Ah, le van a cortar un dedo The longer you have bowled, the longer you have painted very simple mathematics Ah Fuck Fucking hell, no, I haven't got your fucking rice bowl, okay Fuck Ah I don't care if you have it or your girl The bowl is ours First to tell truth It's free The other It's punished The classic prisoner's dilemma, game theory first term Whatever I tell them, lives or dies on what Mei Ling tells them, and vice versa If our answers are inconsistent, one of us dies I don't care if you're nervous Cheers Choose punishment Now your fate No ¿Qué hago, chat? ¿Qué hago? The long one Good choice Ah, gracias Very honorable death Ah Ay Death Come slowly over a long Long time No sé dónde está, boludo No sé dónde está, boludo Okay, I know nothing about swapping the original for a fake Okay, I was forced to be part of the robbery, I had no choice I knew nothing about the plan apart from what to do next There is nothing I can tell you that's of any use You're just wasting your time with me That's the absolute truth No sé, no sé, te lo juro No sé De verdad no sé No sé No sé Esa también me está protegiendo, boludo, igual Hablar, protegerla Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Oh, baby This can only continue Siento el dolor, amigo, de verdad Soy él Where is the original? Oh, fuck you Fuck you Oh, fuck Ah Iba me vas a ver la verga ¿la confío? ¡Protegela! ¡Con dos huevos! ¡No! ¡Pero tampoco la protejas así, burro hijo de puta! ¡No! ¡Sos un idiota! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Hija de puta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mis manos! ¡Oh! ¡Mis dedos! ¡Gracias! Ok, bien, 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 bien ¡Yo me voy a mi casa! ¡No! ¡Y vos protegiéndola! ¡Pero ella está bien! ¡No me... no me falló ella! O sea, a los dos nos traicionaron, ¿entienden? NADA En esa mañana, ¡osledo! ¡Javi! Ya ha sabroso! ¿Redamerican? No lo puedo creer, no lo puedo creer, no me lo puto creo. Ah, lee el dedo. Ok, ok. Hey, Pa. Tengo que hacer que a este hombre pagar por lo que nos ha hecho. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué diablos hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué mierda estoy haciendo? ¿De verdad estoy haciendo esto? Les traduzco, no sé por qué no están los sustitulos. Espera. ¿Por qué no están los sustitulos? Sigue caminando, sigue moviéndote, dice. Se está hablando con el mismo. Ahí está. Bien, bien, bien. Mantener la calma. ¿Qué pasa? Mantener la calma. ¿De acuerdo? Tienes que puse la calma, ¿no? No tengo limosina si me preguntas. ¿Por la policía? No está bien. Estamos solo teniendo la vida, ¿no? Bien, 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 bien. Bien, bien. Ok. Temperamento sereno. Bien. Es que no me dan los ligamentos para cagarme a piña. Chat, no me dan los dedos, boludo. ¿Cómo mierda ejecuto un impacto? ¡Gracias! El guberto de la acción, Jeffrey, casi estrangulado. Tenía acceso a la bolsa después de que el expo en la escena, justo antes de que lo sacáramos. Bien. ¿Cómo lo encuentro? Estoy muy desculpado por llamarme a la tarde, pero... ¿Es Sebastián en casa? ¿Quién está hablando, por favor? ¿Es... ¿Es Stan de trabajo? He oído que estaba en un accidente. ¿Está bien? ¿Está en casa? No, no. No está bien. Se ha llevado al hospital, y no se ve esa conciencia. No está bien. No está bien. No está bien. ¿Dónde lo llevaron? Lo llevaron a St. Thomas, pero no me dejaré visitar hasta mañana. St. Thomas, gracias. Estoy muy desculpado por esto. No te preocupes. No es tu culpa. De hecho, sí lo es, hermano. Estoy muy desculpado, pero... Bien. Vamos a pagar a esta pobre chica de visitar. Me voy a St. Thomas. Este es el hospital, ¿verdad? Ahí va. Creo que estamos llegando al final. Uy, se va a repicar ahora. Esto se está poniendo chido. ¡Ah! ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Qué chances hay? ¿Por qué no confío en ella en un principio, boludo? Ah, no, no, no. La hubieran mandado a ella hacer todo esto. ¿Puedes decirme cuál es el lugar que Sebastián Leclerc está en el lugar? ¿Está aquí? Ah, estoy desculpada. No puedo ayudarte. ¡Hija de puta! Es solo un cuarto... ¿Qué? Como que era solo una llave. ¡Oh, vamos! Buenas noches. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Te doy las mil libras yo! ¡Te doy las mil libras! Esto no es sobre algún ticket de entrada a alguna tienda, ¿verdad? Esto es mucho más grande ¿Qué es tan importante que necesitas verlo ahora? ¡Mentir! 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 Ahora le voy a tener que decirlo ¡Jajaja! Es que si insisto una tercera vez me van a considerar acosador. Me quiero ir. Hola. ¡Para un segundo! ¡No! ¡¿Qué?! No, no, no. ¡Mentira! ¡Mentira! No, fue increíble. Lo que acabo de hacer fue asombroso. Me equivoqué al hospital y se iba al ascensor. No, 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 no. ¡Cualquiera! ¡Para un poco, boludo! ¡Nerféenlo, boludo! ¡No puede tener esa cara y ser tan capo, boludo! ¡Nerféenlo un todo o qué? ¡Pip! 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 El rap de la taza! Yo, me quiero ir a mi casa. No sé de qué es lo que me pasa. Pero creo que me quieren pegar un tiro. Me parece que tengo que devolver la taza. ¿Qué hace? ¿Lo va a matar? ¿Qué? ¡Pip! ¿Qué? 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 ¿Qué hizo? No entendí qué hizo. Ah, no lo puedo creer No lo puedo creer Nah, nah, para un poco ¿Qué es eso, boludo, el agente Cody Banks? ¿Tom Holland? No, man ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Puedo hablar? ¿Cómo? No deberías estar aquí ¿No deberías estar aquí? ¿No? ¿No te escuchas a mí, Maeve? Soy un hombre peaceful, ¿ok? No quiero hurtarte Pero si te intentes esa mierda de nuevo, te juro que Dios, los bits de tu corazón van a ser un poco más peor ¿No entiendes? Ok, ok, ok Ok ¡Enfermere! Presión física ¿Dónde está la bomba de rosa? Se lo he robado, mirá a mí, me he golpeado ¿Dónde está? ¿Dónde pusiste el original? No lo pusiste en ningún lugar ¡Ah! 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 ¡Soltá, soltálo, ya está! ¡Soltálo, por favor! ¡Soltálo, soltálo! ¡Detenerse, detenerse! ¿De qué realmente quiero cruzar esto? ¡F***! ¡Soltálo, soltálo, soltálo! ¡No te quedas tan confortable, hermano! ¿De acuerdo? ¡No te quedas con tu cabeza en esto! Las cosas son después de cualquier persona que salió en contacto con su bol Y si me encuentran, la primera cosa que les voy a decir es que tú sabes dónde está Ahora, ¿Quieres discutir esto conmigo o con ellos? Ah, sos un pelotudo Ah, sos un pelotudo Ah, sos un pelotudo después de la roberta y me trajeron aquí al hospital ¡La P*** Madre! ¡Solta, soltálo! ¡Solta, soltálo en Sardinesworth! ¡Muy bien! ¡Oh, pánkeros, gracias, Dios mío! ¡Oh, para el dedo, no! ¡Ah, sí, olvídate! ¿Sabes cómo viene como piña? ¿Me llevará a la bol? ¡Sí, si puedes llegar a la bolsa, sí! Perdón por todo, amigo, de verdad No quise hacerte daño, enserio ¿Sabes qué, güey? Sí Pero nunca has escuchado sobre el compartimento híbrido ¿Qué vas a decir? Sí, sí ¡Venga! ¡Muy bien! 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 ¡Me puso re triste, boludo! ¡Me puso re triste, boludo! Podríamos haber sido vivos, boludo! ¡Ew! ¡Tiene ojeras, eh! ¡Como yo! O sea que yo también puedo llegar a ser así de lindo A ver, me falta el resto de la cara, me parece Subir la escalera, hablar con la recepcionista y usar el elevador No, si hablo con la recepcionista, la recepcionista va a saber que algo mal está en mí Y... Excuse me, sir, where are you going? Can I help you? Ay... No, I'm fine I'm just, um... I'm just killing time to my next appointment in 5 minutes ¿With whom? Mr. Quinn Ok, elevators adjust there, it's in the second... ¡Ay! ¡Ay, como zafé! ¡Aaah! Pero se puede entrar acá como si nada, usar la tarjeta ¿Se puede entrar acá como si nada, posta? ¿Se puede entrar acá como si nada, posta? Subir, que se yo amigo, vamos Mi compa, el disimulado Si me quedo quieto, no me ven Buena estrategia, eh ¡Mira! ¡Aaah! Me va a caber el chori ¡Ay, ay, 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 ay! Irse, irse, irse Irse rápido Irse, irse, sí, 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 sí No, estoy al horno ya Eh, elevador No, elevador de vuelta no, escalera Elevador de vuelta no, troll Me voy a encontrar con alguien Se van a abrir las puertas y va a haber alguien Si, sí, sí, dale Perseguime que te pego un codazo Pobre la de la recepción que no puede hacer nada Se queda mirando corte, ¿qué pasó? Muchas gracias Todos nos ayudan Ok, ahora sí estamos cerca del final, literal Está interesante la trama, chat Ah, perdón Buenas tardes ¿Y la buena con el señor Samuel Parr? Mi señor Parr no recibe a invitados antes de las 10 o'clock Quiero verlo Y quiero verlo ahora ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡El viejo sabe! ¡El viejo sabe! ¡Dale! ¡Uuuh! ¡Pero dale, este viejo me da la vuelta! ¡Me hace así el viejo este! ¡No me va a dar nada! Tengo todo grabado ¡Noooo! ¡Chupamela viejo hijo de puta! ¡No! ¡Traicionaste! ¡Dijiste que no ibas a decir nada de eso! ¡Malo! ¡Malo! ¡No! ¿Estamos empezando a discutirlo sensibly o no? Creo que quizás deberíamos discutirlo con la policía ¿Qué dices a eso? ¿Tienes alguna idea de cuánto eso costa? No lo sé, amigo. ¿Tienes lo que esto? ¡Puede! ¡Todo bien! ¡Sensibly! En mi estudio ¡Sí! ¡Puede! ¡Ni todo! ¡Uuuuh! ¡Ahora tiene un botón para llamar a los superhéroes y va a caer Mr. Increíble! ¡Y ahí cagamos! Con Mr. Increíble no me planto ni en pedo, menos con un palo de golf. ¿Dónde está el balón? No lo sé. Desde que se estrenó, he perdido el camino. Es una mentira. ¡Es la verdad! Es una mentira. 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 Yo soy un miembro respetado de la comunidad. Y tú, claramente, no eres. ¿Estás dispuesto a tomar ese riesgo? Tony Wu fue un miembro respetado de la comunidad. No tenían problemas de matarlo, ¿no? No tenían problemas de matarlo. Yo destruiré todo esto aquí. Eh... No ahora, Ola. ¿Cómo se podía meter tan fácil a la casa el chabón? El balón está aquí. Le clic en el cazo la noche. Vámonos a mí. Me parece que va a sacar un arma. Ah, lo tuve que haber detenido. Lo tuve que haber detenido. Lo tuve que haber detenido. No, no, no. No, no. No, la verdad. No, no, no. No te hasUN, no. No te has visto. No te has cleaned elmas por ti. No te has hecho. No te has costado tu. Sí. No te has Germany. No te has heces sincer. No te has escrito. No te heces tan aquí. ¿Miabr heute no tiene muchísima evet? Sí. No te pide la ley. Sí. ¿Por qué me diría? Ok ¡Bah! Ok Entonces vamos a esperar aquí con el Choyes ¿Qué? 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 Me dame de esto Me dame un millón de libros si te dará un millón de libros si te dará un millón de libros Si te dará un millón de libros ahora, de la casa y te dará un millón de libros ¿Qué? ¿Y te dará un millón de libros? Y te dará un millón de libros ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero? Refutar ¿Dañarán a mi futura novia? No No, no, creo que así, señor Palf Hay algunas cosas en la vida que su dinero no puede comprar Y yo soy de ellos ¿Quién impiezo? Sigue Si, soy yo ¡El bol está entregado a la familia Samuel Palfa! ¿Cuándo? No sé La chica murió en una hora No, 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 no. No, 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 no. Chinese fuckers. I think just because they owned it once it's theirs forever. Kagamo. Kagamo. Literal. Who are you? Popcorns. Parece que no, anciano Parece que no No será una taza ¿De casualidad? Bueno, llegaban rápido, boludo ¿Qué onda? No me digas No me digas There is your vision ¿Qué vas a hacer? No me digas ¿Dónde está mi link? No sabemos Hijo de puta! Hicimos un trato! Ir a donde los CHOICE! Ya esta! Estoy re jugado boludo! Epa! 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 Donde va? ¿Está viva? Nooooo! Te conseguí la taza gratis, flaco! ¿Dónde está mi lengua? Ella está aquí. ¿Estamos frecuentes de ir? No! 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 ¿Qué pasó amigo? ¿Qué dijo? Adiós! Amigo WTF! ¿Qué está pasando? Ego que locura ser de esa familia, no? Lleno de seguridad ahí, tipo mafia. Qué locura man! Qué loco! Que alguien te diga algo en la escuela! Y a la salida! Se come un tiro! Era obvio! Ahora, literalmente obvio! Bailen! No! La envenenaron man! No! No lo puedo creer! Todo fue en vano! No lo puedo creer! No! No! Me acaban de inculpar amigo! Qué final de mierda eh! Qué paja man! Creo que me tocó el peor eh! A ver si alguien eligió otro final! Me he hecho que era c******! Tengo que buscar la policía! No! Se fue a la casa él! ¿Por qué? Bueno, pero ella murió igual! Técnicamente, no? Eres el siguiente! Ah! Mirá! No! Es lo mismo! Es alto final de mierda también! ¿Habrá algún final bueno boludo? Qué paja! Bueno, al menos entre el leal de Wang y el mío, el mío fue un poco más drástico boludo! No! 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 ¡